El siguiente programa es de clasificación o de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos ya comenzando Diálogos, está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, esperemos que se sume a este diálogo también el profesor de la Universidad Andina, el economista Wilson Araque. Pero iniciamos saludando a los amigos de la Radio Democracia 920M y a ustedes los televidentes. Vamos a conversar el estado de la economía, pero visto desde dos cosas que han sido importantes esta semana. El acuerdo comercial con la Unión Europea. Y no sé, también yo diría, se podría pensar en las resoluciones tanto de la Superintendencia del Poder del Mercado, como de la Junta Monetaria y Financiera, que es bancaria, monetaria y financiera, que es este nuevo directorio de lo que es ahora el Banco Central del Ecuador. Pero la economía tiene estas cosas. Hoy no más veíamos que ya se ha negociado el campo Sacha, que se emitieron 750 millones de dólares. Entonces, claro, es un movimiento de plata y nos estamos acostumbrando a manejar millones de dólares como que fuesen una cosa así muy simple. Antes un millón de dólares era un millón de dólares. Ahora le dicen, no ha tenido en la cuenta solo un millón. O el ex vicepresidente ha cobrado 3 millones 900 mil dólares en viáticos. Uno dice, claro, se vuelve relativo. Rodrigo, bienvenido. Tanto a Rodrigo Gómez de la Torre como a la Cámara que le representas en este. Pero a Rodrigo Gómez de la Torre, que hace el seguimiento de la economía, que hace el seguimiento de las políticas agrarias y por eso le ha llevado a la representación esta a la Cámara. ¿Qué le dice primero el acuerdo comercial con la Unión Europea? ¿Por fin o no valió? ¿Valió la pena? ¿Muy tarde? ¿Qué pasó? Bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo. Estimado Francisco, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Pues el acuerdo comercial con la Unión Europea es algo que se ha venido hablando y negociándose, no solo con la Unión Europea, sino con Estados Unidos, 15 o 20 años. El Ecuador, sus exportaciones más estables han sido siempre las agropecuarias, tanto tradicionales como no tradicionales. Y hemos ido desarrollando en el tiempo. Entonces es lógico que al tener acuerdos comerciales, tener reglas claras y no estar sujetos a las decisiones políticas de un SGP Plus o de unas preferencias arancelarias con Estados Unidos, ya podamos tener más tranquilidad para incrementar producción, incrementar productividad y crecer. Eso significa no depender de la voluntad, sino de un acuerdo entre las dos partes. Porque las otras son voluntades de los otros. Son voluntades políticas que, claro, un día pueden estar, al día siguiente no pueden estar. Recuerdo en el año 2014, cuando ya finalmente se planteó la necesidad del acuerdo y se aprobó que se continúe y que se iba a continuar. Curiosamente, en el mes de abril del 2014, se hablaba, mes de agosto, perdón, julio-agosto del 2014, estábamos con dos temas que han salido a colación en este momento. Uno, el acuerdo comercial, y el otro, y el otro era el Código Orgánico Monetario y Financiero que precisamente creaba esta superjunta, este directorio, esta junta bancaria, monetaria y financiera. Con una característica. Esta superjunta, los miembros de la superjunta, no son sujetos de ser enjuiciados por las decisiones que tomen. Ese es un tema bien interesante. Es casi una infalibilidad papal que tienen. Pero más que eso, yo creo que ahí hay un escudo para que puedan hacer algunas cosas que están haciendo, pero que sí chocan con otras leyes y que van a tener que responder jurídicamente. Yo creo que el Ecuador en este año hemos tenido alrededor de siete leyes económicos urgentes, de las cuales podríamos decir que la de plusvalía tiene que ver, perdón, la de la solidaria tiene que ver con el terremoto. Pero el resto han sido leyes económicos urgentes que más bien han abonado a más impuestos por la justificación que sea para los ciudadanos. Ya que topas el tema este de lo económico urgente, separándolo del terremoto. Y esa es una plata que lo está haciendo inaugurar las obras con esa plata del impuesto urgente al candidato de la 35, el licenciado Moreno, es el que está entregando las cosas, producto de ese financiamiento que es de todos los ciudadanos. Sí, bueno, han ingresado muchos dineros, debemos reconocer que la recaudación tributaria ha ido a la baja, pese a los impuestos nuevos. O sea, más allá de los impuestos... O sea, no dio resultados en subir. Hemos ya llegado a un techo tributario en una situación económica compleja en el cual seguirle sacando plata al ciudadano es tratar más bien ya de que entregue lo poco que le queda, porque no ha dinamizado la economía. Eso se ve justamente en la inflación del mes de noviembre. El mes de noviembre es tradicionalmente un mes inflacionario con las previsiones de Navidad. Y este vemos que es un mes que cierra también en negativo como ya venían otros meses atrás. Entonces yo creo que hay un tema complejo. Debemos reconocer que la economía en el Ecuador, podríamos decir que no es muy apta para cardíacos, porque esta semana, esta semana, una gran noticia el tema del acuerdo comercial con Europa, que no es que va a levantar las exportaciones el día de mañana o inmediatamente, pero ya las resguarda y sostiene las exportaciones que tenemos. Tenemos el tema del campo Sacha, que habrá discrepancias. Si se fue muy barato, si se fue muy caro, habría que revisar. Esta información que no se la maneja tan transparentemente como nos gustaría a muchos, en ese caso para análisis, tenemos lo que sucedió ayer. Ayer en la tarde o a mediodía sale la resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a usar el dinero electrónico. Por el tema del dinero electrónico y horas más tarde sale la resolución de la Superjunta de Control Monetario y Financiero a decir que no, que no es. Y hoy día amanecemos... ¿Y el encaje bancario? Pero ese encaje ya pasó la semana pasada. Y en esta semana, curiosamente, el día de hoy, y ante la información pública, lamentando el estado de salud del ministro Herrera, pues se presenta la renuncia del ministro de Finanzas, que parece que es un tema de salud según los datos oficiales. Entonces, más bien, le deseamos lo mejor al ministro que se recupere en su salud y que ante estos vaivenes políticos de la economía, pues le va a hacer un descanso poder estar en casa. Comencemos entonces nuevamente con un análisis un poco más... Pero, sí, comencemos con el análisis este del acuerdo con la Unión Europea a partir de una cosa. Esta demora que ha tenido el Ecuador, al no haberlo hecho una especie de... en el marco del acuerdo del Pacto Andino, ¿no es cierto? Se quedó fuera de... Colombia y Perú hicieron, Ecuador se quedó fuera. ¿Qué desventajas tuvo ese hecho? ¿Y hay alguna ventaja o encuentras que lo que hemos hecho es agarrarnos ahí, sostenernos a los cuatro años y lograr firmar el acuerdo? Creo que tenemos de los dos lados. Creo yo que debimos haber negociado y negociado bien, porque Colombia y Perú que negociaron conjuntamente, las características de la negociación colombiana son distintas a las de la negociación peruana. Así hay características. Sí hay diferenciación entre Colombia y Perú, entonces no es un tema de que... Todo fue un... Todo fue al revés, todo fue que solo nosotros al final. El Ecuador tiene ciertas discusiones, hay una negociación interesante, en el caso personal estoy más vinculado al sector lácteo, hemos hecho un estudio mucho más negociado, más profundo en ese ámbito, pero sí hay diferenciaciones, como digo, entre Perú y Colombia y obviamente hay unas diferencias con Ecuador. ¿Qué ha generado? Que el periodo que tuvieron de ventaja nuestros vecinos, tanto del norte como del sur, les permitieron ya trabajar en desarrollo de mercados. Entonces nosotros vamos ahorita a sostener los mercados que tenemos y todavía nos queda la tarea pendiente de desarrollar los nuevos mercados. El Ecuador es un país con una gran variedad de productos, es un país con muchísimo potencial agrícola y lo ha demostrado históricamente, y con productos diferenciados. Esta mega biodiversidad climática de pisos climáticos, de espacios, nos da una variación diferente. Entonces esas ventajas competitivas tenemos que ver cómo las aprovechamos y en ese ámbito de trabajar en nuevos mercados donde estuvimos un poco rezagados. Entonces tú crees que en este momento el Ecuador en algunas áreas habría obtenido más ventajas de hace cuatro años o no? No, yo creo que hubiéramos aprovechado mejor los tiempos en el tema ya comercial hacia afuera. Este rato podríamos despegar, no comenzar. Y probablemente nos hubiera permitido corregir algunas distorsiones y creemos que existen todavía muchas al interior que nos han restado competitividad. Porque podemos hablar de las devaluaciones de las monedas, podemos hablar del dólar, de la caída del precio del petróleo, pero también tenemos que hablar de los problemas que hay con excesiva rigidez laboral. Que al final del día es un freno a la contratación. Tenemos problemas, una normativa cambiante permanentemente, tanto en lo laboral como en lo tributario, en lo técnico. La normativa técnica también cambia. Recordemos, me parece que es del año 2014, 2015. No, no. La normativa técnica que administra el INEN, por ejemplo, el INEN, se incluyeron más de 6 mil normas hace dos años. Y esas normas se van modificando. Pero esas normas, muchas de carácter voluntario, tienen costo de implementación, tienen costos para los nuevos registros sanitarios. La normativa tributaria, solamente en leyes, creo que tenemos 16, 15, 12. Uno va perdiendo la cuenta. Y además ha habido cosas que han estado en otras leyes, pero que tienen que ver con tributos. En normativa laboral, estamos discutiendo ahorita el tema salarial, y vemos que los cambios, las salariales también, la normativa laboral, también ha sido múltiples. Pero, Rodrigo, ahí en el tema laboral, ustedes no sienten que esto de haber desarticulado a la organización laboral, también no ha sido parte de alguna ayuda para el sector, que no hayan sindicatos, que no hayan frentes. ¿Hay sindicatos? ¿Hay sindicatos? Sí, hay, hay. Pero yo creo que más bien... Han tenido una mejor relación. Si todos nos juntamos, y todos los que nos juntamos estamos de acuerdo, y vamos a hablar de lo mismo, y coincidimos en todo, poco vamos a construir. La construcción se genera en la diversidad. Como cámaras, por ejemplo, hay el Consejo Nacional del Trabajo, donde lamentamos profundamente que los sindicatos tradicionales no estén participando. Estamos participando y dialogando con la Central Única de Trabajadores, y ahí hay un diálogo muy distendido, muy agradable. ¿Y la Central Única es la que organizó el gobierno? Esa es la C. Pero, por otro lado, también con respecto a los temas del IES, hemos tenido un diálogo muy abierto como cámaras, con el FUD, con la SEOLS, con la SEDO. Entonces, sí estamos, sí hay un diálogo que más bien se ha ido consolidando, a veces con gobierno, en el caso del Consejo Nacional, a veces sin gobierno, en el caso del tema IES, pero hay un diálogo, y el diálogo es fundamental. Es constructivo. Es constructivo. Es constructivo. En este caso, los sectores laborales, pero además, algunos sectores de la producción tenían muchos recelos porque decían, no somos competitivos. Es que el tema, el tema de competitividad, hay que manejarlo continuo. Si tenemos, en una década, la mayor estabilidad, la década de la mayor estabilidad política, pero dentro de esa estabilidad política, tenemos el mayor número de reformas tributarias, el mayor número de reformas laborales, el mayor número de reformas técnicas, ya la estabilidad política, ya no tiene tanto peso, como la inestabilidad normativa, en todos estos ámbitos que venimos asumiendo, en el cual, conocer las normas y reglas laborales, ya hay que ser un experto especialista, viendo qué no más nos cambia permanentemente. Pero cada día, en el caso económico, las resoluciones de junta, no nos olvidemos que la junta el año pasado sacó una resolución de obligando a los bancos a recibir dinero electrónico y abrir las cuentas, coincidente a la que nos acaba de poner la superintendencia de control de poder de mercado. ¿Por qué? Este es otro tema que no sabemos porque es muy interesante. Es muy interesante ver esas dicotomías. Por eso digo, la economía en el Ecuador sí es muy dinámica y a los cardíacos sino a veces nos complica. Es peor que la política o es la política que ha hecho así a la economía. Yo creo que hay una mezcla de las dos, una combinación explosiva, podríamos decirlo. Queremos saludar al economista Wilson Araque que ya se integra a este diálogo. Hemos estado conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, no sólo como analista, sino aprovechando que además preside la Cámara. Bueno, usted en la cátedra y en la universidad en las investigaciones, usted es profesor de la Universidad Andina, debe haber hecho un seguimiento. Decíamos, en esta semana se han producido varios hechos. El tema del acuerdo con la Unión Europea, el tema, bueno, venía, me recordaba Rodrigo, digamos, precisaba el tema del encaje bancario, tenemos el tema de las resoluciones estas de la Junta bancaria de la superintendencia sobre el dinero electrónico y por último el cambio del ministro de Economía. ¿Cómo tiene usted una visión en este contexto de la economía y cómo está terminando el gobierno el tema económico? Para luego pedirle un acercamiento al acuerdo con la Unión Europea que ya Rodrigo ha comenzado a tratarlo. Bienvenido. Bueno, mucho gusto de estar en este programa y bueno, efectivamente en la Universidad Andina tenemos un observatorio de pequeña y mediana empresa y a través del observatorio permanentemente estamos tomándole el pulso al sector a través de una encuesta de coyuntura. Esta encuesta de coyuntura la hacemos cada cuatro meses, lo venimos haciendo desde el año 2011, vamos ya por la encuesta número 15, entonces hay una serie histórica y no puede ir viendo tendencias y bueno, qué es lo que se ve y de alguna manera con lo que usted acaba de señalar Francisco todos estos digamos estos síntomas de que estos elementos van sumando a la actividad y que de alguna manera digamos eso ayuda a argumentar la percepción del sector empresarial y en este caso el sector de la pequeña y mediana industria en el sentido de que las percepciones si usted quiere menos positivas precisamente son las que ellos ven en el entorno general en el entorno general en el tema político en el tema legal ¿Usted creía que entonces este sector es el que más con más incertidumbre está en este momento? Bueno, yo creo que en general todo el sector empresarial todo el sector empresarial en el caso nuestro como focalizamos el sector de la pequeña y mediana empresa con empresa en la pequeña y mediana industria y justo la semana anterior hicimos la presentación de los resultados de la de la decimoquinta encuesta de coyuntura y eso es lo que salía o sea, resultaba que en el entorno más cercano de alguna manera cuando las empresas quieren demandar materias primas quieren demandar trabajadores quieren de pronto acceder a máquinas equipos de alguna forma dicen bueno, sí o sea, tenemos posibilidades de acceder o sea, no hay mayores dificultades realmente las dificultades es cuando usted se va alejando al entorno más general es decir, en la parte política en la parte legal en la estructura jurídica exacto o sea, sobre todo claro, la percepción es que nos podrán cambiar mañana justamente y eso se ve reflejado porque las peores percepciones justamente están relacionadas a ese ámbito y que luego se ve reflejado en una variable que es el tema de la inversión entonces claro cuando uno empieza a ver el comportamiento de la tendencia si es que va a tomar la decisión de invertir o no exacto o sea, por ejemplo en las últimas encuestas yo creería que alrededor de las siete últimas ocho encuestas más o menos lo que tiende a predominar es que los empresarios están diciendo bueno yo tengo mi empresa bueno, de ahí no voy a invertir más la idea es mantenerme con un mercado ahí el que tengo sin hacer mayores mejoras precisamente porque no tienen señales claras en el entorno ustedes midieron en esta última encuesta lo que podría provocar este acuerdo con la Unión Europea les genera algún entusiasmo alguna idea Rodrigo nos decía vean lo que hemos hecho es perder cuatro años para prepararnos y competir claro Rodrigo es de los empresarios que no tiene miedo a la competencia y que no quiere que le cuiden sino que le dejen trabajar o sea, un poco de usted encuentra que eso puede haber bueno, en la encuesta de coyuntura que nosotros corremos hay un dato duro que siempre lo repetimos y que es interesante es que las empresas y las pequeñas y medianas industrias en el país en promedio tienden a trabajar ocho horas diarias y cinco días a la semana en promedio algunas más otras menos pero en promedio ahora ese dato bueno yo he venido trabajando con el sector casi ya son 20 años desde el año 97 cuando trabajaba para el Insotec una institución dedicada a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y bueno y ahora desde la academia a través de este observatorio trabajando están haciendo un seguimiento de alguna manera haciendo un seguimiento y claro cuando uno revisa cifras si usted quiere de finales de los 90 del siglo anterior en definitiva y por ejemplo estos datos esos datos se han seguido manteniendo es decir que hay una si usted quiere hay una capacidad instalada que podría ser utilizada porque si si están trabajando en promedio ocho horas diarias cinco días a la semana se podría incrementar el número de horas pero solo con aumentar un día más ocho horas ya tendría una posibilidad pero ahí viene el tema de la respuesta de los empresarios claro nosotros lo hemos planteado les decimos miren este es una digamos es una opción es una opción hay una potencialidad que está ahí pero ellos dicen sí ustedes nos dicen que podemos utilizar pero necesitamos algunos otros elementos por ejemplo financiamiento por ejemplo usted topó el tema Francisco del acuerdo con la Unión Europea el acuerdo con la Unión Europea hay muchas oportunidades pero también hay amenazas entonces ante esta situación y para que eso funcione la gran pregunta es cómo estamos preparados claro lo que decía Rodrigo es lo que hemos perdido es cuatro años de prepararnos correcto o sea porque al final para que un acuerdo comercial o sea las condiciones no han variado claro para que un acuerdo comercial al final digamos que es positivo o negativo dependerá bueno lo uno de cómo se negoció y el cómo se negoció estuvo en manos ya del gobierno el gobierno es del que negoció y la otra pregunta es cómo estamos preparados pero en el cómo estamos preparados yo creo que hay un tema que usted ya bien lo señala creo que al final lo dejamos para el último ahora mismo estamos haciendo por ejemplo un trabajo para el CERAL el CERAL es un centro de investigaciones europeo que está radicado en París en Francia junto a la Escuela de Negocios de Europa y claro esos obvios están tratando de tomar el pulso a América Latina en este caso a Ecuador y a los que van a atender claro que ya tienen un acuerdo y una de las cosas bueno el año anterior ya hicimos igual un trabajo para ellos un poco que trataban de analizar el perfil de las empresas que ya estaban exportando sobre todo las pymes pero ahora estamos haciendo un estudio que ellos lo que quieren saber es oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica para mi pyme es decir micro, pequeñas y medianas empresas y además capacitación y asistencia técnica en temas de internacionalización y con énfasis en temas de exportación un poco si ustedes quieren tenemos ya un dato borrador todavía hay un informe borrador todavía falta terminar el estudio pero el primer resultado quizá no es muy si usted quiere no muy halagador no muy halagador en el sentido de que lamentablemente no existen en definitiva muchas organizaciones más bien existe un número muy reducido y haciendo proyectos muy específicos para dar soporte a las pymes especializadas en temas de capacitación y asistencia técnica para la internacionalización entonces el responder ¿cómo preparamos? y si no existen esas organizaciones la gran pregunta es ¿quién va a dar ese soporte? ahí hay algunas dudas que habría desde la academia la investigación produce que no siempre no siempre las investigaciones y eso uno dice no siempre a veces responden a los momentos lo que sí se podría entender de lo que nos dice el economista hará que es que ha habido una especie de no sé si inmovilidad de las empresas o han estado ahí funcionando con lo que tienen el dato de la inmovilidad de las empresas es sumamente interesante por dos ámbitos porque no estamos hablando de los últimos cuatro, cinco, siete años estamos hablando y podría sonar histórico es desde el siglo pasado o sea y ahí vemos un tema un tema complejo y como anécdota en el año 2008 conversábamos con la industria láctea y hicimos una evaluación de la capacidad instalada de la industria y la capacidad productiva más o menos en ese momento había un casi un 50% de capacidad instalada no utilizada una empresa en particular pero están perdiendo plata o no ahí hay un tema que hay que potencializar mercados y por qué porque si la gente no consume lácteos la empresa para qué compra más lácteos y crearse stock entonces ese es un tema que lo trabajamos mucho que no es bueno que la lactosa que la estamos trabajando en eso para defender eso y como cámara estamos ya hablando con algunas empresas y lanzar campañas de consumo como proyecto piloto en lácteos para para demostrar que si se puede porque el mundo entero tiene campañas pero hay una empresa en particular que en ese momento en el año 2008 captaba alrededor de 80 mil litros diarios y decía que no puede crecer más que tiene una complicación logística estratégica había n mil razones por las cuales no podían subir se llegó a un proceso de fijación de precio y correlación de precios entre la leche funda o ht versus el productor curiosamente esta empresa que estaba con 80 mil litros ya tuvo que hacer adecuaciones para incrementar más porque en este momento supera los 200 mil litros diarios es una empresa que estaba en esta comodidad digámoslo así que decidió activarse un poquito y digo un poquito porque el Ecuador tiene todavía cerca del 50% de la leche no está procesando industrialmente ha crecido impresionantemente ahora hay que ver cómo potenciarla más aún cuando hay la decisión y hace y hace semanas atrás yo comentaba justamente con con Gonzalo Rosero aquí y Gonzalo me decía y qué necesitan las empresas o los empresarios para poder contrarrestar las amenazas del acuerdo comercial y me ratifico lo que necesitan es actitud es tener la decisión de cambiar las cosas porque si vamos a pensar que con 8 horas diarias 40 a la semana y con eso estamos tranquilos y queremos competir en un mercado globalizado solamente contra nuestros vecinos que están entre 48 horas con salarios mucho más bajos y que y que están con ganas de crecer yo creo que nuestro problema no es un tema de producción ni de productividad es un problema de de trasladar un empuje mayor este empuje se consigue con qué con qué garantías este empuje bueno primero necesitamos una estabilidad este tema de tener normas cambiantes como digo 7 leyes económicas urgentes de este año por favor o sea es un es un despropósito perdón que lo diga así pero las reformas laborales tenemos que tener ciertos temas el aunque suene a mala palabra para algunos la flexibilización laboral el trabajo por horas es un mecanismo de estudiantes para trabajar o para gente que hubieron abusos hay que controlar los abusos y no creer que el abuso es la ley y que todos son culpables hasta que prueben lo contrario más bien desarrollemos mecanismos abiertos el Ecuador está con un problema serio en ese ámbito yo creo que se puede hacer mucho todavía en el tema agropecuario en el tema agropecuario que sería el más más tarde el tema es déjenos trabajar permítanos acomodar los horarios al clima y la situación climática con el tema laboral es complicadísimo como yo he dicho muchas veces aquí estamos con un clima controlado puede ser afuera puede estar pasando lo que esté pasando en el campo unas lluvias torrenciales como las tenemos ahora o estos soles fuertísimos que los tenemos complican el trabajo porque los seres humanos también complican las plantas hay ciclos hay ciclos vegetativos las vacas se ordeñan todos los días del año permítanos viabilizar eso por ahí es un poco yo creo que esos son temas que son fundamentales de ir tratando si entonces las pymes usted cree que de las que con las que conversa las que les encuesta estarán que un poco asustadas entonces con el acuerdo sin tener razones productos necesarios con esa capacidad que está por usarse habrá voluntad tienen medido eso de que tengan este arranque de decir bueno vamos a enfrentar esto de otra manera o sea yo creo que más que temores las empresas de alguna manera tal como actualmente están funcionando en donde la mayor parte son empresas que trabajan en el mercado nacional el porcentaje de pequeñas y medianas de industrias en el país que exporta se ubica en alrededor del 6-7% 6-7% del total y esto que tiene que ver también con lo agrario o solo productos industrializados bueno en el caso de la encuesta nuestra se focaliza en lo que es manufactura pero claro el nivel de exportación y ese nivel y un poco lo que decía Rodrigo igual justo estamos estábamos terminando de hacer un artículo para un poco ver cómo había evolucionado sobre todo el cambio de matriz productiva y focalizado al tema de pequeña y mediana empresa y claro un poco nos remontamos a revisar estadísticas de la primera década del 2000 por ejemplo hay un estudio que hizo en esa época el Ministerio de Industrias y Comercio en esa época en donde cuando uno revisa las estadísticas por ejemplo el porcentaje de exportación sigue siendo el mismo o sea más o menos se ubica en 6-7% han transcurrido claro se han transcurrido casi 15 años 15 años y la situación casi no ha pasado nada es decir no solamente el problema de este gobierno sino también de los gobiernos anteriores en donde a pesar y si uno analizaría las políticas públicas que se han definido programas proyectos que supuestamente se dirigieron a fortalecer al sector pero resulta que la situación sigue usted ha descubierto que es esto del cambio de la matriz productiva a que se refería bueno el tema del cambio de la matriz productiva yo creo que cuando uno lo revisa la intención es buena la intención es buena en el sentido de decir bueno vamos a hacer un cambio vamos a mejorar vamos a diversificar la producción vamos a incentivar la innovación pero yo creo que en donde las dificultades que ha habido es en el cómo esa intención de querer transformar o sea como del eslogan pasamos a un hecho a la acción yo creo que ahí ha habido algunos problemas por ejemplo en un problema que se debe señalar es por mucho tiempo no se entendió de que debe haber una una mixtura ¿no es cierto? un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado porque la economía es como un avión siempre me gusta poner ese ejemplo es como un avión que necesita dos motores el uno es el motor del sector público y el otro es el motor del sector privado yo creo que el motor del sector público lo pusieron a trabajar cuando había una gran cantidad de recursos provenientes del petróleo inclusive yo creo que hasta les sobre esforzaron les saturaron pero el otro estuvo ahí o sea estuvo ahí como digo por ejemplo relacionando con la encuesta que corremos cuando nos dicen por varios periodos los empresarios crece la inversión ha invertido no estoy ahí estoy ahí y defendiéndome estoy ahí o sea permanece igual permanece igual entonces significa que algo está sucediendo de que no en definitiva no hubo un incentivo real para decir a ese otro motor pongamos de a trabajar y ese otro motor pongamos de a trabajar hubiese sido el gran generador de fuentes de trabajo el que puede sustituir algunas otras deficiencias que vienen de las dependencias en la economía y que en este momento por ejemplo como usted viene lo señala Francisco por ejemplo la economía al depender exageradamente del precio del petróleo se cayó el precio del petróleo y todo empezó es decir el avión que funcionaba empezó ya a fallar y también claro exactamente entonces yo creo que y los maltenadores han quedado estándar yo creo que ese fue un tema porque por ejemplo todo lo demás por ejemplo ya está construido la obra pública las carreteras ya están construidas Wilson vamos a hacer un pequeño corte porque si le quisiera preguntar también a Rodrigo que entendieron por el cambio de la motriz productiva y que les propusieron para ver esto pero el ejemplo del avión es perfecto yo dije ojalá no nos ponga el de los Druff porque es un fracaso vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un minuto está con nosotros Wilson Araque y Rodrigo Gómez de la Torre analizando tanto el acuerdo de con la Unión Europea de comercio con la Unión Europea pero que repercusiones todas las aristas con las que se pueden tratar este tema y de paso la economía enseguida volvemos en un momento regresamos con diálogos por democracia M y democracia TV democracia sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos democracia formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos democracia solo noticias sentimos lo que la gente siente amor desamor alegrías inmensas decimos lo que la gente quiere pasión discusión democráticamente democracia la radio de la gente democráticamente la radio de la gente democracia democracia la radio de la gente democracia desde el distrito metropolitano de Quito cadena democracia la radio de la gente Francisco Rocha está de vuelta con diálogos por democracia M y democracia TV estamos de regreso ya con Wilson de la universidad andina economista y con Rodrigo Gómez de la torre ingeniero agropecuario ingeniero agrícola no licenciado en ciencias aplicadas en ciencias aplicadas siempre pensé que y eso que me aclaraste cuando ya eras candidato a prefecto y si tú me preguntas que ciencias aplicadas tengo la misma respuesta que que es el cambio de matriz productiva no tengo idea pero ustedes ven que la especialización además del trabajo diario Rodrigo esto del cambio de la matriz no tienes idea no lo entendieron no era que íbamos a mejorar con las hidroeléctricas que yo me imaginaba algunas empresas que están usando combustibles fósiles pasan a la electricidad hay maquinaria mejor para tal cosa para aplicar a cada uno de los productos que se yo el concepto de cambio de matriz productiva en lo que lo planteó el ministerio coordinador de la producción en un documento años atrás hablaba de petroquímicas hablaba de a comenzar a producir otras cosas habla de siderúrgicas hace mención en un acápito el tema agroalimentario cuando el ecuador es un país que en este momento el 60% de las exportaciones son agrícolas primarias y agroindustriales cerca del es una especie de vocación ecuatoriana es una vocación y es una vocación por lo que comentábamos al inicio por esta diferenciación de productos únicos el caso del cacao fino de aroma el 70% del cacao fino de aroma que se mueve en el mundo sale de este de este pedacito de tierra que se llama ecuador que es una maravilla ecuador es un país pequeño en área y grande en producción y en productividad entonces cuando revisé el documento justamente lo plantee a ver tenemos un proceso de minería bastante bastante incipiente hay gran potencial si no vamos a cuestionar eso pero para tener siderúrgicas teníamos que desarrollar la minería para tener astilleros había que desarrollar la siderúrgica entonces como que el cambio de matriz productiva sonaba más bien a un elefante blanco discursivo en lugar de potenciar lo que sabemos hacer bien y desarrollarlo mejor y lo que ya nos hemos especializado y como lo tecnificamos y lo desarrollamos y los datos que tú nos das Wilson el desarrollo de la industria de la agroindustria de las manufacturas no ha sido tan grande como nos hubiera gustado cuando hacemos y voy a ir un poquito a un ejemplo del pasado cuando nos abrimos en la comunidad andina y se topó el tema de textiles recuerdo y se me va el año mucha gente decía en textiles Colombia nos va a comer vivos y que sucedió comenzamos a exportar telas a Colombia nos quedamos quietos en el tema de confección pero nuestra la calidad de telas que producimos aquí y que elaboramos las exportamos a Colombia y luego las compramos manufacturadas porque no desarrollamos las cadenas completas ese es el tema en el caso y esto podemos encontrarlo en muchos productos podríamos irnos al caso del petróleo que decimos exportamos petróleo crudo para importar derivados pero claro ahí lo que te plantean es si es cierto eso vamos a hacer una refinería de 14 15 mil millones de dólares a ver la refinería la refinería pongámosla en contexto la refinería en la costa centro sur o costa centro data de la propuesta de la dictadura militar de los 70 luego se llamó propuesta de la refinería Atahualpa y ha tenido varios nombres ahora se llama refinería del pacífico personalmente creo que deberíamos hacer un muy buen complejo habitacional en esa zona que ya tenemos un terreno plano podríamos plantear podríamos plantear que los techos de las casas tengan fotoceldas para generación de energía eléctrica aprovechando la posición geográfica del ecuador pero darle uso a ese terreno porque estamos viendo la OPEP está diciéndonos desde hace rato que el uso de combustibles fósiles política de este gobierno también cambio de matriz energética tenemos que migrar a otro tipo de energías entonces pensar en refinerías extremadamente caras por cierto México acaba de construir algunas o plantearse algunas en 6 mil millones pero más allá de eso yo creo que si hay posibilidades mucho más grandes que seguir soñando en cambios que dieron resultado hace 30, 40, 50 años en otros países y ahora debemos ver los nuevos paradigmas y ver qué es lo que tenemos potenciar lo que tenemos y desarrollarnos hacia el mundo sin una política sectorial en las encuestas y en los estudios que ustedes han hecho se reflejan las necesidades de los pequeños y medianos empresarios qué aspiran qué están pidiendo en definitiva y qué deberían los gobiernos y ahora los candidatos plantearles y decir vamos a traducir esta política pública para que ustedes puedan Rodrigo Hernández ha dicho nosotros queremos industrializar queremos producir más y mejor qué estarán pensando ellos ustedes logran descubrir eso bueno en la conversación permanente que tenemos con el sector cuando precisamente damos a conocer estas cifras invitamos a los mismos dirigentes gremiales para que comenten y claro por ejemplo hace un momento hablábamos decíamos hay una capacidad instalada que no está que podría ser utilizada y viéndole claro viéndole con los ojos de la pérdida o sea desde el punto de vista poniéndonos los dentes de la negatividad claro sobre todo se incrementan los costos fijos los costos fijos unitarios usted tiene ahí una capacidad instalada que no la usa pero que tiene un costo claro por ejemplo si usted tiene una máquina y esa máquina la financió con un crédito al banco al banquero hay que pagarle los intereses produzca 8 horas o 16 horas o 24 horas la máquina hay que pagarlo es un costo fijo eso no es mirarlo negativamente sino poder calcular lo que se podría conseguir con la marca claro eso es por eso que muchas veces más que problemas o debilidades hay que ver como oportunidades de mejoramiento una vez mi abuelo siempre decía que mientras el ser humano está vivo todo es perfectible es decir podemos mejorar entonces bajo esa lógica cuando les demos plantear ustedes nos están diciendo que podemos producir un poco más pero ojo un ratito pero necesitamos apoyo necesitamos el rol del gobierno también por supuesto de otros actores privados por ejemplo se necesita financiamiento especializado financiamiento pero especializado en función de los sectores no es lo mismo prestar al sector agrícola que prestar al sector de la imprenta o al sector químico o prestar a empresas que solamente están preocupadas del mercado nacional o a empresas que están queriendo exportar por ejemplo hay un estudio y valdría la pena también que nosotros hace poco lo consultamos lo estamos estudiando quizás luego igual haremos comentarios sobre eso acabó de hacer un estudio muy interesante la Cepal está recién salidito del horno como se dice de noviembre del 2016 o sea del mes anterior y que se demoraron un buen tiempo y justamente titula internacionalización de las pymes en Latinoamérica y ahí está Ecuador por supuesto y una de las cosas en donde ellos topan es algo que nosotros ya en la conversación con los empresarios nos han dicho financiamiento pero financiamiento especializado y especializado significa cuando usted dice especializado ¿qué significa la Cepal Francisco entender primero la realidad o sea antes de fijar las tasas primero entender la realidad cómo funcionan los sectores de aquello económico o sea no es lo mismo como digo alguien que vende textiles alguien que vende productos químicos o alguien que vende lácteos cada uno tiene ciclos de producción diferentes ciclos de comercialización una oferta diferenciada de crédito sería claro pero entendiendo la realidad entendiendo la realidad ya Francisco nunca me dio olvidar sin darle el nombre del organismo porque lo que pasa a veces con la burocracia nacional también sucede con la burocracia internacional yo dirigí coordinaba un proyecto que era financiado con un organismo internacional y claro hicimos el primer momento en donde había que hacer unos procesos de mejoramiento continuo a las empresas y la idea era que como segundo momento se les iba a dar un crédito y a uno de los funcionarios que era el que dirigía desde un país de fuera una capital de fuera y tenía él que definir los montos de los créditos entonces a él se le ocurrió y dijo que el monto mínimo que tenían que demandar si era menos no había crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas esto lo estoy hablando de hace más o menos unos 10 años tenía que ser de mínimo 500 mil dólares eso en función del tamaño de nuestras empresas era demasiada plata no era pequeña ni mediana una brutalidad entonces era un asunto de que el tema es o sea cuando hablamos de financiamiento especializado no caer en el error de definir esos proyectos tras del escritor sino que hay que salir a conocer la realidad y la ver ¿cuál será para un poco ubicarnos una pequeña industria nuestra del capital no solo constitutivo sino un capital que necesite para funcionar ¿cuánto será? bueno un poco en términos de la dimensión de las empresas en términos de la dimensión de las empresas cuando hablamos de una pequeña a ver en términos de microempresa y esto es de acuerdo a una resolución que generó la CAN del año 2008 2009 en donde de alguna manera algo sirve para estandarizar y decir más o menos categorizar por ejemplo desde el punto de vista de número de trabajadores una microempresa es aquella que va de 1 a 9 pequeña aquella que va de 10 a 49 mediana de 50 a 199 en esa división hay mediana 1 hasta 100 y mediana 2 la que se va convirtiendo en grande hasta 199 y empresa grande va de 200 en adelante en términos de volumen de ventas por ejemplo cuando hablamos de una microempresa es aquella que vende al año hasta 100 mil dólares pequeña hasta 1 millón mediana hasta 5 millones y grande de 5 millones en adelante entonces más o menos en esa lógica si pensamos en una empresa como usted bien hacía la pregunta una pequeña mediana empresa que es aquella que tiene como decíamos entre sería 10 trabajadores y 199 que es en ese rango ese rango y depende mucho de las necesidades por ejemplo un poco del trabajo que hemos venido haciendo en el observatorio empresas que en algún momento han querido luego de por ejemplo 20 25 años de funcionamiento hacer de alguna manera alguna reposición de lo que son máquinas equipos más o menos un monto de crédito en estos momentos de alrededor de 200 mil dólares 250 mil dólares para con ese propósito pero también hay necesidades de capital de trabajo claro de capital de trabajo que a lo mejor lo que quieren es movilizar pero lo que estamos dando en este momento son digamos montos o caracteres en términos general pero hay que hacer un análisis por sector y ahí creo que Rodrigo que conoce muy bien el sector agrícola entonces ahí tienen unas realidades tienen unas realidades por ejemplo hace poco nos invitó una institución y que aplaude esa actitud es una institución privada que estaba diseñando un seguro para pymes estaba diseñando un seguro para pymes pero lo interesante fue que tuvieron la certeza de invitarnos y decir vean un poco quisiera que ustedes que están estudiando ahí permanentemente que es como el médico tenemos una especie de alineamiento exactamente entonces eso les sirvió de insumo y ahora veo que ese producto ya están ofreciendo están ofreciendo pero ese tipo de cosas es lo que hay que hacer o sea diseñar o sea si hablamos de financiamiento especializado y cuando hablamos de este estudio de la CEPAL lo interesante es que dice financiamiento especializado primero para pymes primero pensando en las pymes pensando en los sectores y además pensando en que van a ser empresas que se van a internacionalizar que esa también es otra realidad en el sector agrícola Rodrigo ¿cuál sería un monto? y ahí vamos a encontrar una diferencia porque les van a sumar la tierra les van a sumar todo entonces tiene un costo digamos tiene un valor esa empresa pero el nivel los costos de producción de hacer de producción de la tierra de cuidar de pagar los impuestos es otro y para internacionalizarse ¿qué no más necesitan? es que ahí depende depende de la especialidad es que ese es el tema en lo que es agrícola el Ecuador ha desarrollado mucho ha habido algo de asociatividad que es muy importante se necesita fortalecerla mucho más porque el Ecuador a través de las diferentes reformas agrarias entre las legales y las naturales y la reforma agraria natural es la herencia padres a hijos eso se ha creado muchos microfundios entonces hay muchas propiedades pequeñitas que tienen que juntarse para poder pensar en una internacionalización o que las industrias la agroindustria se junte pero el tema de la especialización es fundamental especialización del crédito y si me voy voy a dar cuatro productos tenemos las hortalizas más o menos los plazos de producción están entre dos y tres meses y medio tenemos la papa con maíz haba seis meses seis meses a siete meses en la zona podemos irnos a cinco años o cuatro años en la palma o a un año y medio dos años en el cacao entonces claro si a uno le ponen el crédito y le dicen usted comienza a pagar las mismas tasas o la forma de pago los plazos de gracia por eso existe en la banca de desarrollo agropecuario y que en el caso de MIPIMES también se aplica o sea no es el mismo crédito para todos y no es que si te tienes que si un crédito agrícola hay que pagar a partir del mes que viene lo que pasa es que en los flujos de caja se considera que el crédito tiene que tiene que considerar el pago del crédito hasta entrar a ser productivo y lo cual hace que los créditos sean absolutamente inmanejables y carísimos entonces ahí es donde los conceptos de banca pública tienen que tienen que estar pero en bancas de desarrollo y escuchaba algo que es importante y imagín voy a hacer la pregunta es cuando hablamos de política pública políticas son conceptos macro de desarrollo de mediano y largo plazo lo que nosotros hemos vivido y hoy por hoy no sé cuántas políticas industriales han salido en este periodo de 10 años pero cuando tenemos políticas gubernamentales ya no son políticas ni estatales y menos aún política pública es uno dirigido de la ideología exacto entonces cambió el ministro y cambió ya no quiero recordemos los parques industriales que teníamos planteados con el ministro a barra al inicio de este gobierno con ese concepto el código de la producción planteó las sedes y las zonas de apoyo logístico y las sales y ahorita no tenemos nada de eso y hemos a mi criterio sí creo que hemos desaprovechado la mejor bonanza petrolera que hemos tenido desde que tenemos petróleo y el otro rubro que creo que es fundamental mencionarlo es bueno el tema de la internacionalización de pymes me parece que por ahí debe ir el ecuador creo que son las que mayor oportunidad tienen ese estudio que nos recomienda wilson hay que revisarlo y hay que popularizarlo y estudiarlo muy a fondo y digamos como diría el gobierno socialicemos y algo que también se mencionaba el tema de lo público privado lo público privado es una alianza natural que debería existir no por ley el avión va a trabajar con un motor y medio no es un decreto el que lo va a consolidar tenemos una ley de alianzas público-privadas que dan estabilidad tributaria para las inversiones me parece que dice 5 mil millones de dólares o el 5% del PIB no podemos aterricemos a nuestra economía aterricemos a nuestra realidad entendamos que es el ecuador y construyamos las políticas públicas de manera conjunta entre el público y el privado Wilson en virtud de estos estudios entonces usted vería que el acuerdo comercial con la Unión Europea y la posibilidad de otros acuerdos comerciales con otros son beneficiosos para el ecuador generan que o van a ver siempre va a haber gente que pierda pero que sectores podrían ser en que ustedes han estudiado algo de eso lo tienen planteado los pequeños y medianos empresarios que sienten con esto bueno el sentir es de alguna forma es positivo hay oportunidades pero por otro lado también la amenaza del ingreso de productos de fuera pero ahí la pregunta y la respuesta es bueno cómo estamos preparados y qué hacer para justamente poder afrontar ese nuevo entorno en el que se desenvuelve el país por ejemplo algo que también hay que sumar a lo que ya también Rodrigo comentaba esto del financiamiento decíamos financiamiento especializado es el tema de la formación de la mano de obra ese también es otra necesidad educación y capacitación porque al final resulta que usted tiene ahora con la Unión Europea no necesitamos mucho HD sino gente con preparación claro o sea gente con preparación por ejemplo necesita es obreros o sea obreros pero que sepan trabajar con niveles con niveles con niveles adecuados de calidad de productividad que sepan manejar la tecnología y eso significa desarrollar lo que se denominan programas de certificación laboral por rama productiva eso por ejemplo los campeones mundiales de eso son los alemanes o sea usted va ahí y le especializa y le especializa al obrero y si alguien es metal mecánico va a metal mecánico si es automotriz va al tema automotriz una pequeña observación Alemania no solamente es campeón en la capacitación Alemania trabaja con los conceptos de educación dual estamos planteando los mismos problemas que se planteaban hace 15 años eso es lo más grave que tenemos hoy por hoy eso es lo más grave o sea que nos hemos comido 15 años según lo que acabamos no sé si 15 pero si tenemos muchos temas de desarrollo que no lo hemos hecho y perdón que la interrupción sí, sí, sí lo que dice Rodrigo en este que hace un momento comentábamos de este artículo que estamos preparando sobre un análisis de cómo ha ido evolucionando el apoyo al sector productivo y cómo ese apoyo se ha visto reflejado ya en resultados reales y no se ven resultados así tan grandes y eso que se ha invertido recursos sobre todo el recurso más importante que es el tiempo entonces decíamos capacitación porque además se necesita gente preparada por ejemplo pensando en el acuerdo comercial con la Unión Europea como sabemos son 28 países más de 500 millones de habitantes con un poder adquisitivo mucho más elevado que el nuestro pero también con un nivel de exigencia mucho más alto mucho más alto tienen un nivel de calidad porque no olvidemos que no solamente es bueno ya me dan la opción de que bajan los aranceles ya no vamos a pagar aranceles sino que también hay que cumplir una serie de requisitos ponernos al nivel de ellos lo cual es bueno también para nosotros claro porque los productos que vamos a consumir aquí van a tener esa calidad entonces el consumidor nacional también se vuelve un objeto claro por ejemplo que fue lo que me sucedió el otro día voy a una reunión y llevo porque eran conocidos las personas y bueno nos llevan a la sala y le digo que bonita tu sala y además mandamos a hacer estos muebles y demás poniéndose que muevo la silla y topo con la mano y casi me corto la mano era por un asunto de que no se habían preocupado no limaron no limaron correctamente esos son ese tipo de detalles que allá o sea un producto de esos no van a no le van a aceptar o sea entonces hay que trabajar en esta parte y ya lamentablemente la conversación se nos está yendo el tiempo ya yo diría en el sector por ejemplo de los lácteos en el agrícola tú dirías están dispuestos a competir con este acuerdo comercial encuentras algunas dificultades que te da susto bueno tú no pero y en el resto el resto de actores del sector están con sustos definitivamente hay preocupación y hay preocupación en gran parte por el ejemplo de la silla porque a veces no nos estamos ocupando de estos detallitos pequeños que si no tenemos competencia no vamos a lograr la excelencia es que esa es una realidad que tú dirías el primer objetivo este grande es ponernos a competir tenemos que competir veamos que hacen ellos y compitamos y en el tema lácteos les invito si tienen el tiempo vayanse a un supermercado compren un queso hoy por hoy están ingresando unos quesos franceses muy sabrosos comparen el queso francés del mismo tipo con el queso ecuatoriano y van a encontrar que tenemos la calidad que tenemos la calidad y es espectacular lo que pasa es que tenemos que salir a competir y no le tengamos miedo a la competencia o sea el mensaje no le tengamos miedo y entonces usted Wilson diría terminaría que y pongamos a trabajar ese 50% y ahí yo creo que juega un rol importante la academia juega un rol importante la academia definitivamente y ese vínculo esa triple hélice que continuamente igual no se ha quedado mucho en el discurso y de todos los actores de que debemos trabajar de forma articulada empresa privada estado y la academia específicamente el sector universitario yo creo que la academia puede jugar un rol muy importante por ejemplo en procesos de innovación porque al final el conocimiento quien produce cuando uno hace un análisis de los países desarrollados por ejemplo si hablamos de la Unión Europea ahí están una gran parte de los grandes países desarrollados del mundo y ellos por ejemplo sus industrias sus empresas los que producen el conocimiento son las de zonas universidades y las empresas lo que hacen es absorber para aplicarlo y mejorar la presidenta Bachelet dijo en eso termino puso un ejemplo interesante y tiene relación quizá con el sector agrícola y ahí me ayudó a solventar una duda un día en mi auto en la cajuela se había quedado una manzana chilena que había comprado en el supermercado y esa manzana se quedó creo que más de un mes ahí y claro y la manzana estaba en muy buenas condiciones a tal punto que la fui le lavé me consumí estaba deliciosa estaba mucho mejor yo empecé a lanzar hipótesis Francisco Rodrigo decía ¿por qué duró tanto? uno le echaba la culpa de que claro como parqueo en un sitio donde no le da el sol después decía no la cajuela del auto es bastante alta entonces hay más más aire y todo lo demás nada nada de eso Bachelet un día lo dijo clarito y un día cuando le explicaban qué hicieron los chilenos con los fondos cuando el precio del cobre estaba elevado entonces ella dijo una parte lo guardamos como un fondo de estabilización para cuando otra vez cae el precio y otro también utilizamos mucho para apoyar el tema de innovación y ella señaló de que un proyecto que salió de una universidad chilena conocimiento generado desde Chile transferido al sector agrícola ha permitido que el tiempo de vida útil de la manzana sea más largo o sea dure más y gracias a ese conocimiento generado ella decía que son capaces de vender las manzanas chilenas en cualquier lugar del mundo por el tiempo de que ahora dura más pero de dónde salió el conocimiento de las universidades entonces las universidades algo de eso podríamos hacer con el banano exacto o sea con muchas cosas con todo pero yo creo que ahí también los empresarios es importante que valoren y digan sí o sea las universidades porque a veces los empresarios nos ven a las universidades como muy teóricos dicen no es que es muy teoría y todo lo demás y claro entonces a la larga lo que pasa es que ir generando esos canales de confianza y decir además del entendimiento claro o sea por ejemplo las universidades serias y demás aquí en el país hay buenas universidades por ejemplo las politécnicas y demás donde se forman técnicos y demás que podrían ser grandes proveedores de conocimiento y ese conocimiento aplicar a las empresas y a través de eso mejorar la calidad y la productividad y yo le primero nos gustaría realmente promocionar la encuesta y discutirla con todos los de estos les voy a comprometer a los dos para tratar el tema de las encuestas y ver cómo o sea ver que de aquí desde la cadena desde los productores que se le plantea la política no se olviden que estamos en dos meses de elecciones y hay que ver que nos van a plantear y ojalá si los ecuatorianos podamos buscar la mejor posibilidad para la democracia ¿no es cierto? por ahora les agradezco que nos vean Rodrigo muchas gracias por venir siempre y Wilson espero que no sea ni la primera ni la última gracias vamos a encontrarnos este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde y han estado con nosotros el economista Wilson Araque y el licenciado yo siempre me da la duda que es ingeniero pero no nos quiere contar Rodrigo Gómez de la Torre y de la Cámara de Ganadería muchas gracias por acompañarnos nos estamos encontrando el día de mañana que vamos a tratar el tema electoral con dos ex miembros del Consejo Nacional Electoral hasta mañana Música